Estoy en el latrio del Templo de Padre Jesús de los Tres Caminos. Vamos a descubrir algunos datos curiosos de este lugar. El Templo de Padre Jesús de los Tres Caminos es uno de los recintos religiosos más visitados del municipio. La devoción que despierta es tan grande que se rumora que existe una lista de espera para padrinar a la imagen. Este templo cuenta también con un museo, el cual se localiza en la parte de atrás del templo. En él se pueden apreciar las distintas muestras de devoción que existen hacia la imagen, en las cuales se agradece que Padre Jesús de los Tres Caminos haya intercedido en favor de las personas devotas. En el latrio se pueden apreciar algunas de las bancas que en tiempos pasados formaron parte del Parque de Santa María Nativitas y que tras ser renovados fueron trasladados a este lugar. Sin duda, el Templo de Padre Jesús de los Tres Caminos es una visita obligada cuando estés en Nativitas.